Los patinetes eléctricos son el ejemplo más común y comentado cuando nos referimos a los vehículos de movilidad personal, los conocidos como VMP. Su popularidad y su presencia en las ciudades ha crecido en los últimos años, lo que ha obligado a la DGT a ir estableciendo una regulación cada vez más clara de su uso y sus limitaciones. Por este motivo, la nueva ley de tráfico estableció unos primeros parámetros comunes a nivel nacional, como la prohibición de circular por las aceras o el máximo de 25 km hora. Por este motivo también, la estrategia de seguridad vía el 2030, publicada por la DGT hace unos meses, venía a anunciar una serie de medidas a corto plazo que afectaría a todos los usuarios de VMP, entre ellas un seguro para usuarios. Este seguro ya se exige, no obstante, a todas aquellas empresas que alquilen este tipo de vehículos. Ahora se quiere hacer extensible a los particulares, los cuales ya tienen diferentes opciones en el mercado de los seguros, con precios que rondan los 20 euros anuales. Recuerda que en caso de un accidente con el patinete eléctrico y de no disponer de un seguro, es el usuario el que debe responder por todos los daños causados. Todo apunta pues a que en los próximos meses se conocerán más detalles al respecto de una medida que llevan tiempo pidiendo los ayuntamientos y la Fiscalía de Seguridad Vial, y que ya es obligatoria en otros países europeos como Francia o Alemania.